Arrancan las competidoras de la quinta competencia. Retrasa a la número uno, Eliris Easton. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente Turit Om a tomar la punta. Ataca para el segundo por la parte externa de Biggest One. En el tercero, Miss Lamar peleando esa posición con Gunghill Gare. Hace lo propio por la baranda. La llegó a Bayon Heavenly. Luego trata de recuperarse Eliris Easton y se quedó el cinco leyenda en la última colocación. Domina Turit Om. Trae ventaja de dos cuerpos y medio sobre Bayon Heavenly que está en el segundo lugar. Miss Lamar está en el tercero. En el cuarto aparece Gunghill Gare. Luego trata de movilizarse la número siete de Biggest One. Junto a ella aparece la número uno, Eliris Easton. Mientras que el cinco leyenda sigue última. 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Turit Om está adelante. Presiona Bayon Heavenly por la parte externa. Miss Lamar se acerca desde el tercer lugar al cuarto. Mejora leyenda por la parte externa. Está bien duro por el centro de la cancha. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. No impar, domina Turit Om. Ateque a Bayon Heavenly por la parte central de la cancha. Bayon Heavenly contra Turit Om que se defiende. Turit Om que en Edwin González por fuera. Le llega a Bayon Heavenly con Jaramillo. Se le acerca. Está a medio cuerpo. Se abre un poco a estresa. Bayon Heavenly por fuera. Inmenza la va a pasar. Ganó Bayon Heavenly. Segundo Turit Om. Tercella, el sexto cuarto para leyenda. Bayon Heavenly por la today. Gracias.